La Vida en Pareja No, pero tú sí estás flaca Viste mi amor, unaditos de tres días que me vació Ahora yo voy a ser divorciada Lo más fácil es votar mario ajeno Me mandó los papeles del divorcio como si fuera El recibo de la luz Una película de Roberto Ángel Salcedo Vámonos para llevarte para tu casa Que me falta el pitocín a la hora de parir Y no mi arroz a la hora de comer No tengo arroz ¿Por qué cada día van en aumento los divorcios? Dime, ¿cómo está esta camisa, eh? Estrujada, ¿galé? No, pintada lo que está ¿Te ha llegado algún momento de arrepentimiento Y te preguntas ¿Para qué me casé? Dájale licencia ese odio para que aprendas a manejar Esto es lo que quieren dar en la calle tigereando ¿Quién sabe Dios con quién? Digo, no que me interese con quién Pero con quién Una super comedia llena de enredos De parejas y de exparejas Yo estoy tan feliz Que si yo estornudo ahora me sale confeti de la nariz He estado pensando en reconquistar a mi esposa Con la canción del Titania ¡Esta! Me va a dejar subir, abusador Fausto Mata Chedi García Carlos de la Mota Keiji Fatule Carlos Sánchez Luis José Germán Fredín Veras Y Javier Grullón ¿Pa' qué me casé? Caramba, qué gusto verte Abrazarte Sentirte Ya, 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 ya Un abrazo de hombre no puede pasar de tres segundos Desde el 15 de septiembre Por eso, mi mamá Es que yo le aplico la teoría del ajo Celenda Si tú estás bien, estoy bien Si me da pilón, te mames Solo en Cinex